Muy buenos días a todos nuestros seguidores de mi página oficial. En esta oportunidad, nosotros hemos salido al campo con la licenciada en enfermería para hacer un seguimiento especial a todas las familias. Nuestro trabajo es servir a las familias del campo, de la ciudad, en diferentes comunidades. Aquellas familias vulnerables que necesitan ese apoyo interesante en el área emocional, en el área física, en el área socioemocional y también en el área cognitiva. Es un placer, licenciada, estar aquí también en esta oportunidad, haciendo conocer el trabajo que venimos realizando. Su saludo. Gracias por darme la oportunidad de expresarme y manifestarle el trabajo que estamos realizando en las comunidades, llegando a cada hogar, ver las necesidades de cada familia que necesita, ver la prioridad de la salud de los niños y cómo se puede mejorar en las diferentes comunidades. Muchísimas gracias por estar en nuestro reportaje y darle un like. Sigue nuestra página. Muchas gracias. Gracias.